aquí está violeta con su nueva camiseta que dice alguien dijo pasear o paseo porque a ella le encanta caminar bueno tenemos noticias reguleras porque la última analítica pues indica que tiene un problema crónico y bueno puede ser algún tipo de enfermedad así pues complicada para las cabras de hecho que son incurables y que lo único que puede hacer es conseguirles una mejor calidad de vida entonces bueno las pruebas las haremos los próximos días pero bueno ya está bien tiene momentos más críticos le dan espasmos tal pero tiene mucho cariño y además con su camiseta ahora va sin zapatitos porque ya está empezando a caminar mejor os lo recuerdo cuando cuando ella se queda fuera muy bien alguien dijo pasear lo dijo violeta por lo menos interactúa olisquea intenta coger un poquito de heno más seco que el desierto este que se ha quedado aquí se quita ha pasado un gatito lo ha visto más o menos verdad bueno todo indica que puede tener una inflamación en el cerebro y que le provoca esos espasmos ese tipo de cosas un poco extraña particular quien te quiere a ti quien te quiere a ti ¿yo? ¿no? y yo así que nada vamos a seguir trabajando en que mejore y que tenga la mejor calidad de vida que tenga mucho cariño ¿eh? y que sea muy feliz sean unos meses unos años el tiempo que sea ella va a estar muy bien y de eso me encargo yo ¡Uy! hehehe 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 hehehe